Que esto de Begoña Gómez no tiene fin. Dice, el gobierno estudió un rescate de 950 millones a Globalia una semana después de la reunión entre Gómez e Hidalgo. El ejecutivo de Pedro Sánchez empezó a estudiar un rescate financiero de 950 millones de euros al Grupo Turístico Español Globalia, propiedad de Aero Europa, poco después de la primera reunión de la esposa de Pedro Sánchez con el entonces consejero delegado de la aerolínea, Javier Hidalgo, en junio del 2020. El organismo estatal tuvo en estudio la decisión antes de crear incluso el Fondo de Apoyo a la Solvencia Empresarial Estratégica, según el informe que ha enviado la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales a requerimiento del juez que investiga a Begoña Gómez. La pasada semana, la defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, presentó una querella contra el magistrado que la investiga ante el Tribunal Superior de Justicia en Madrid por la Comisión de Delitos de Revelación de Actuaciones Procesales, declaradas secretas, prevaricación judicial y revelación de secretos por funcionarios públicos. El juez peinado podría quedar apartado de esta causa, pero lo cierto, amigos, que el juez peinado, después del informe que les ha llegado hoy sobre ese informe de transferencia que ha hecho la Complutense y además esta última noticia de que se reúne con Begoña Gómez, el CEO de Globalia, y poco después empieza el rescate, es que es blanco y en botella. Señor Paz, buenas noches, ¿cómo está usted? Pues buenas noches de viaje, pero encantado de estar con vosotros. Fíjese usted, si hubiera sido amigo de Pedro Sánchez, a lo mejor ahora dirigiría una cátedra y a lo mejor algunas de las empresas de sus amigos tendrían rescates de casi mil millones de euros. ¿En qué se equivoca usted? Pues me equivoqué en ser decente y, por lo tanto, no ser socialista. Ese es mi grave error. Esto de Begoña Gómez ya clama al cielo, no sé que no solo Globalia le financiaba los chiringuitos a Begoña Gómez, sino que cuando se reúnen ellos inmediatamente un proceso que es muy largo y a muchas empresas no se lo dieron, esas ayudas, esto se activa de una forma rapidísima hasta el punto que es sorprendente y todo pasa por Begoña Gómez. Pues sí, estaba recordando cuando le estaba escuchando que ahí, estando yo presente, hace muchos meses, hace ya años quizá, año y medio, estábamos ya hablando en Distrito TV, en Distrito Televisión, de este tipo de cosas, casi de manera, pues casi única. Luego vinieron a decirnos que todo aquello que hablábamos eran bulos, se está viendo que no eran bulos y que era muy cierto lo que nosotros estábamos hablando. Estábamos hablando de un presunto tráfico de influencias, de unos presuntos chanchullos de la presidenta, de la mujer, del presidente del gobierno, que luego han tomado forma, han tomado realidad y están siendo, ya se han abierto una causa. Yo creo que alargarlo, yo creo que lo principal de esta noticia es que se dio, como tú has dicho, antes incluso de crear ese fondo de apoyo, eso me parece enteramente grave, eso refrendaría todo lo que llevamos año y medio hablando de cómo la mujer del presidente era el puente para hacer grandes negocios, puesto que esto, como dice la noticia, desde junio del 2020. Y además, que alargar todo esto, lo que me está dando la sensación es que el lazo se está estrechando en torno al cuello del presidente. Lo van a alargar todo lo que puedan, pero yo veo que por aquí va a venir el final, Dios lo quiera, el final de este gobierno que está llevando a España a donde la está llevando, al desastre. Bueno, de hecho ya Europa ha parado, digamos, esa fusión entre Iberia y Europa precisamente por ese rescate que se hizo, además, con fondos europeos. Ya empieza a haber las primeras víctimas de estos tejemanejes, ¿no? La Europa, en la cual no tengo gran fe, todo se ha dicho, sí es verdad que cuando las cuestiones afectan al dinero, al dinero suyo, entonces ya ahí sí se pone un poco ya más seria. A Europa le da igual todas las cosas que están pasando en España de enorme gravedad, pero cuando atañe a esos fondos que Europa nos da, entonces sí pide explicaciones. Eso es lo que ha pasado y viene a refrendar otra prueba más de que ahí lo que ha sucedido es muy oscuro y que tiene que ser en un tribunal donde se pueda dilucidar. Y no nos vale que el presidente del gobierno diga en uno de sus medios afines que no hay nada, que no hay nada. Hay muchas sospechas para pensar que efectivamente ha habido un presunto tráfico de influencias y eso se tiene que dilucidar. Yo entiendo que este tipo de cosas puede ser, y esta es la información que me gustaría trasladar en tono positivo, que puede ser el final del gobierno de Sánchez. Porque por otras cuestiones, por haber mentido en multitud de ocasiones por haber transgredido la legalidad, por ahí no va a venir, pero por estas cuestiones sí lo veo que sea muy posible que esto suceda.